¿Qué es la erosión? Vamos a comenzar la última parte de nuestra física del suelo en que nos vamos a dedicar a dos temas que son importantes para el cuidado de nuestro medio ambiente Por un lado tenemos la erosión y por otro lado tenemos lo que son aludes La erosión es básicamente la pérdida de una componente importante del suelo Como vimos en el primer capítulo, la arcilla era la que principalmente aportaba a la superficie interna y sobre esa superficie interna es que se desarrolla la vida En consecuencia si es que nuestro material pierde la arcilla, que son las pequeñas plaquitas en consecuencia nuestro material va a perder una gran parte de su superficie interna lo cual va a llevar a que va a dificultarse el desarrollo de vida orgánica dentro del suelo Por ello es importante entender bajo qué condiciones el suelo pierde esta arcilla que son los elementos más pequeñitos que se pueden desplazar a través de los poros si es que una corriente de agua atraviesa el suelo Y por otro lado tenemos lo que son los aludes Resulta que en general el suelo es sostenido por el agua que está contenida dentro y por adiciones directas de materiales y si esto cede, podemos tener que una buena cantidad de masa se desliza por la pendiente y perdemos en consecuencia estructuras que pueden ser valiosas porque pueden contener bosque y demás Así que estamos hablando de erosión y que es básicamente pérdida de superficie interna y son remoción de la quitas de arcilla Ese es un tema y el segundo tema son aludes que en este caso es pérdida de cohesión deslizamiento de suelo En este caso de acá lo que tenemos es que en general los distintos granos son mantenidos por ejemplo por capas de agua que se forman entre medio Una forma como ustedes pueden ver eso es cuando van a la playa y construyen un castillo de arena el agua por capilaridad se va a posicionar entre los granos y mientras la arena esté mojada va a mantener su forma Si se seca esta unión desaparece y en consecuencia los granos quedan sueltos o lo que son cuerpos como piedras que mantienen también la forma del suelo en el sentido de que engranan el sistema Si la fuerza es suficientemente grande que yo logro deslizar superficies de tierra de suelo entonces yo voy a tener estos deslizamientos y daño en consecuencia de lo que es nuestra nuestro medio en particular también pueden haber daño a lo que es patrimonio por ejemplo a lo que son bosques y demás pero también a lo que es seres humanos y sus bienes que estén construidos encima estos son nuestros dos grandes temas para finalizar el tema de física del suelo